el día que inauguraste el negocio pasó por la puerta un vecino que no te gusta un tipo negativo esos que pronostican desastres y vos pensaste un pájaro de mal agüero de dónde vendrá esta frase de la antigua grecia y también de la antigua roma donde se le consultaba a los augures o adivinos cómo iban a salir las cosas y que hacían estos hombres miraban los pájaros si llegaban a ver un pájaro de color negro una hurraca un cuervo sabes que significaba que todo iba a salir mal esos eran los pájaros de mal agüero pero no te preocupes hacete amigo de tu vecino y vas a ver que no pasa nada ahora ya sabes por qué decimos